El compromiso entre Deportes Puerto Montt vs Deportes Provincial Osorno, señores Copa Chile cuarto de final Copa Chile cuarto de final, sí señores Partido de la zona sur del campeonato Arrancamos ya, la tiene Gallardo, Gallardo buscando a Castillo Castillo con el balón buscando a Troncoso Troncoso buscando a Sosa, ahí está Sosa, Troncoso Troncoso con el balón buscando a Sosa, bonita jugada de viene Sosa Quería sacarle a Yáñez, atento a Torres, Torres sobre el balón Salir jugando con Valdemir, buscando atrás para Yáñez Yáñez jugando más atrás con la barca, ahí esta barca Pelotas al largo buscando a Benavides Benavides quería, Pelotroncoso atento ahí, bajándola De queda Torres, Torres con Guajardo Con Lluvia jugando aquí en la feria del compromiso Que tiene Manzano, Manzano avanza Intenta Manzano buscando a Troncoso, Troncoso con el balón Buscando aquí a Sosa, ahí está Sosa Intenta Sosa, quiere pasar Sosa, viene el centro arriba Despejando la defensa del ferno, ahí está Cristi Le va quedando Ruiz, Cristi Ruiz A correr Ruiz, se viene Ruiz Coloca primera Ruiz, pero le van cortando la jugada Le queda Troncoso, Troncoso buscando a Sosa Sosa con el balón para Manzano, Manzano controla Avanza Manzano, quiere Manzano buscando a Castillo Castillo de primera para paso El paso para alguien, para nadie Ahí está Fuentes, Fuentes buscando a Ruiz Ruiz con el balón, ahí está Torres Torres, siempre Torres buscando a Ruiz Ruiz con el balón, avanza Ruiz con Cristi Cristi la juega, Cristi avanza Cristi solo, ahí está Torres Torres, bonito jugada para Cristi Cristi quería, la va despejando la defensa de Puerto Montt También Troncoso Troncoso buscando a Sosa Avanza Sosa Controla Sosa, sigue Sosa, busca Sosa Por donde dice, sigue por donde izquierda Ahí lo para Y en el centro arriba, equivocada En el centro, se va afuera nomás Abra, corre el tiro de esquina Rebota a un jugador de Osorno Miren Manzano, el centro arriba Está, balón pasado Le pegaba, pero sale por el otro sector Ahí saque de mano, no va por el equipo De Osorno que ya juega con Fuentes Va saliendo Fuentes con Torres Torres controla Ahí juega más atrás con Abarca Abarca, pero no se alarga arriba Buscando a Cristi, Cristi le quería No la juega, le queda a Yarso O Yarso, saliendo con Torres Torres de primera para Cristi Cristi quiere, avanza con quien con Ruiz Ahí está Ruiz, Ruiz y la vuelta Ruiz busca por donde, por dentro o por fuera Ahí está Torres Torres la va camino toda para Yáñez Yáñez llegando el balón Ahí está Yáñez Juega más atrás con Ruiz Ruiz, a buscar Ruiz Torres, Torres la aguanta Atrás para Yarso O Yarso, pelotazo largo buscando arriba Cristi, Cristi intentaba, no puede Le queda Ruiz, Ruiz va llegando el balón Ruiz, Yáñez Yáñez para Torres Torres va atrás con O Yarso O Yarso buscando a Cristi Cristi de cabeza No alcanza de Galea Quedando a Sosa Final del primer tiempo por ahora Puerto Montero Provincialo, son dos cero Vamos rápidamente Los últimos 45 minutos de partido 45 minutos Recuerden que Determinar estos cero por cero Hay lanzamientos penales Así que estén atentos Así es, eliminación directa Solo una, semifinales Solo una del grupo Zona Sur Seguirá avanzando Después del grupo de Zona Sur El que es campeón de este grupo Se mide con los campeones De las otras tres grupos Zona Norte, Zona Centro Sur Y Zona Centro Norte Arriba buscando Gallardo Gallardo para Pacheco Ahí está Pichetta buscando paso Castillo Castillo, siempre Castillo La va contando Juega atrás para Manzano Manzano con Troncoso A jugar Troncoso Llega Troncoso Por la izquierda Las vueltas Cháñez va a la marca Intenta Cristi La va robando Y va saliendo con Cristi Ruiz Le va cortando Manzano Sosa Opaso Opaso la canta para Sosa Ahí está Sosa Puede traer el centro al Sosa El centro arriba Está en el caso Balón elevado Lo tuvo Puerto Mon Y que estuvo certita Con ese balón Casi, casi Va salido el portero Moreira Pelotas a largo arriba Buscando a quien A Manavides Intentaba ver La va cortando rápidamente Puerto Mon Opaso Opaso lo va cambiando toda para Sosa Corre Sosa Llega o no llega Llegó Sosa y se viene Se manda Sosa Se manda Sosa Se la aguante ahí Espera un poquito Ahí está Manzano Opaso Tiene paso Lo puede Fuentes Torres Benavides Benavides Del centro arriba Para Rodríguez Llega Rodríguez Alcansa Llega Rodríguez A Isaac Favorable Al equipo De Osorno Y ya juega con Yáñez Puede crear el centro Desde ahí ¿Por qué no? Ir del centro Yáñez Venga al arco No se haga algo Ollarzo Ollarzo Pasó Ollarzo Sigue Ollarzo La vuelta de Ollarzo Aguanta Ollarzo Voy a ir para Abrazaes Intentaba Guajardo va sacando Le queda Pucheta El balón muy largo Se va fuera Va a Ballestero Ballestero buscando a Fuentes Fuentes para quien Para que vaya Gordillo Ahí está Ruiz Se viene Ruiz Bonito pase para Rodríguez Rodríguez quiere Quiere meterse No puede Queda Sosa Sosa con el balón Avanza Sosa Tranquilidad jugando atrás Para Troncoso Troncoso Villegas Villegas buscando a Castillo El balón le va rebocando Gordillo Abarca Parancan Arriba para Rodríguez Muñade está Pero llega igual Pero Ahí faltó alguien Ahí faltó alguien Se va a acabar el partido Los vamos a ir nuevamente A los lanzamientos penales Parece A menos que haga algo aquí El equipo de Puerto Montt No se demoró mucho Final del partido señores A los penales nomás Puerto Montt Y Provincial Osorno En los 90 minutos No se hace el daño Los vamos a los penales Así es Rápidamente a los penales Provincial Osorno Puede dar la gran sorpresa El batajazo Aquí A Puerto Montt Ahí Empezamos con los penales Viene el primero De Puerto Montt Viene el centro Viene Viene Puede ser el primero Viene Silva Le va a pegar Sosa Fuera Perdido El primer penal De Puerto Montt Y Provincial Osorno Puede empezar Con un buen pies Viene Basáez Basáez Se lo perdió Se lo perdió También el jugador De Osorno El Pesillo 0 a 0 Viene 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 Pucheta Le va a pegar Golazo Río Nada que hacer 1 a 0 Lo gana Puerto Montt Viene Osorno Viene Rodríguez Rodríguez Está fuera Sigue este 1 a 0 Viene Puerto Montt Viene Opaso Opaso Golazo Adentro 2 a 0 2 a 0 Arriba Viene Provincial Osorno Viene Fuentes Fuente para descontar Fuente para descontar Gol 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 De Provincial Osorno 2 a 1 Puede ser este Puede ser este Viene Castillo Viene Castillo Le pegó Tapó 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 El portero De Provincial Osorno Y puede empatar esto Se puede empatar esto Viene Ruiz Ruiz para darle Confianza Gol De Provincial Osorno Señores Vuelve la pelea Osorno Viene Puerto Montt Último penal De Puerto Montt Viene Manzano 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 le pegó El Evo El Evo Señores Y Provincial Osorno Ahora tiene la chance Tiene la chance De clasificarse A las semifinales Provincial Osorno Está A 11 pasos A 12 pasos De clasificarse Viene Le pegó Gol Gol Le Provincial Osorno Lo dio vuelta No va 3 a 2 En los penales Provincial Osorno En los semifinales Puerto Montt Eliminado Hasta la próxima Chao Chao